Como novedad de relevancia tenemos el hallazgo de la Renault Kangoo que había sido sustraída el fin de semana acá en la ciudad de Marcos Juárez. Fue localizada en la capital de Córdoba, ahí en la ciudad capitalina. Más precisamente en Villa Salay, en calle Magán al 1300, personal policial que se encontraba de facción en ese lugar. Se dio con el hallazgo de este automotor, el cual tenía tres de sus ruedas descolocadas. Ya estaban pronto a ser sacadas. Y bueno, en el interior también tiene algunos que otros daños en la parte del tablero y le falta la batería. Esos son los daños que tendría el vehículo que fue encontrado. Después el resto del rodado se encuentra en óptimas condiciones. Seguramente ya en lo que es en el transcurso de la semana va a ser trasladado acá a la ciudad de Marcos Juárez. Una vez que se terminen de hacer todos los peritajes correspondientes tendientes a la investigación de este hecho que sucedió acá en la ciudad de Marcos Juárez. Después tenemos un robo domiciliario, también denunciado en el día de ayer. Esto es en calle Chile al 470 aproximadamente. La propietaria del lugar manifiesta que se trata de una morada que están reconstruyendo, que la están arreglando, no está siendo habitada por sus dueños. Y bueno, en el día de ayer tenían que hacer unos trabajos de electricidad la dueña se llegó hasta el lugar y al abrir el domicilio se da con la novedad que una de sus puertas había sido violentada, había sido forzada y autores ignorados se habían ingresado al mismo sustrayendo un bajo mesada con la bacha de aluminio que estaba pronto a ser colocada. Y por último tenemos un hurto domiciliario, también acá en la ciudad de Marcos Juárez. Esto ocurrió en calle Perú y pasaje suizo. También la propietaria manifiesta que se ausentó el día sábado alrededor de las 20-30 horas, regresó el día domingo, regresó también aproximadamente a las 21.30, 22 horas de ese día. Y bueno, constató que debajo de la galería que da al patio de su domicilio le faltaba una bicicleta marca Benson, color azul y con partes en color gris. Y también la falta de dos pares de zapatillas, una marca Adidas y la otra de marca Nike. ¡Gracias!